Así tocaría yo la canción En Guayabao y Pal Pueblo, cantada por Jorge Guerrero. Vacíralo. No quiero andar por delante. Tengo que abres de hacer planos, ¡ay, no se me agila! Eso me hace beber ron y ella sigue tan tranquila. Será que no ve el amor que refleja mi copila, pa' no tener compasión con el hijo de Castorila. Tristecador y llanto, todo se me recopila. Por eso mi triste canto con la tarana ventila. Y así es un hombre en el campo, viviéndote en el carril. ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí voy rumbo al pueblo, en Guayabao, con un sol que me encantila. Me agacho más el sombrero. Yo pa' dominarlo y es cuando más me puse. Taloneo más mi potranco, porque no aguanto la angustia que me vigila. Y siento que en cada tranco Ay, Padre Santo, el alma se me destina Que le voy a ponerte el más dolor que me aniquila Y no marqué algún terecho todavía en esta mochila Pa' comprarme otra botella en lo que un mono espabila Y hoy amanece bien como con tus recuerdos de fila Y a mi grabadora vieja se le hermallaron la fila Ay, Padre Santo, escucha un pasaje que ya perdé con archiva